Vale, vamos a ver ¿Qué nos queda por hacer? Después de hacer todas las leyendas... Ah, nos quedaba lo del informe de la embarcación La única embarcación... Bueno, aquí abajo vemos Encuentra tu embarcación Se refirirá a esa embarcación que está cerca Está aquí No creo que se refiera al barco Vamos a ir aquí a ver si dice algo De carne Que no le queda mucho Para pudrirse, así que... Algo de grasa Lo voy a guardar Vale, voy a ir a la embarcación Quizá... Ah, mira, sí Iba a decir Quizá necesitaría poner a humar carne Pero no Tengo tres aquí Aunque creo que esa carne lleva ahí puesta Bastante tiempo Lo que sí podría hacer Es activar la trampa Que cuando vuelva Ya haya algo Aquí está Bien, vamos a ir a la embarcación 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 Vale, era directamente al sur Y luego había que entrar por un camino Aquí, por este sitio Que no haya ninguna serpiente por aquí escondida Vale, está atardeciendo Solo voy a mirar lo que hay No sé si habrá que hacer algo Vale, esta es la embarcación This is Jake Higgins Do you copy? This is Jake Higgins Do you copy? Jake, it's me Mia? It's so good to hear you How are you feeling? I'm okay Look, we don't have much time Tell me how I can help The tribe still doesn't trust me And blocks access to the chief How did you manage to find him so fast? I'm a woman They did not see me as a threat But you have to prove yourself But how? I mean Do you know what Amala Mocha could mean? I think Mocha must mean moon You have to find the Amala A moon cave? Does that make any sense? This could be it Thank you And when will somebody come for me? Listen I don't trust these people I think they didn't employ Pedro legally And they are up to something If anything happens You'll manage on your own Right? Sure Don't worry about me I'll call when I find the mushrooms Please Be careful I will Inspecciona Los daños de la embarcación Y encuentra las cuevas de las lunas sagradas Eso Ya lo sabemos Aquí está Dos cuevas Yo creo que hay tres Y que en cada cueva Tengo que utilizar De alguna manera Tengo que utilizar los muñecos Creo No estoy convencido El motor está bien Lado derecho Casco dañado Aquí no hay daño El lado izquierdo El lado izquierdo Construye un andamio A ver Construye un andamio Para levantar la embarcación Aquí lo tenemos Todos son troncos Cuatro Seis Ocho Diez Once Once Veintidós troncos En total Qué locura Voy a tardar un montón Veintidós troncos son muchos A ver Puedo llevar tres a la vez Así que llevar de dos en dos No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Creo que me falta un tronco a ver cuánto queda te debería ir a dormir ya 13 horas pero donde tenía yo aquí, puedo crear aquí un lecho de hojas hojas de palmera quizás sea más fácil uno de hojas de banano que parece que hay más bananos que palmeras aquí vale, ahí puedo grabar ahí puedo dormir y no sé si tendré algún coco tirado por aquí para colocarlo aquí debajo y conseguir algo de agua un coco o un caparazón de tortuga mira, un tronco tronco gratis ey, tenía ahí está tenía un cien pies estaba haciendo la cama así ¿de dormir? ¿de dormir? ¿de dormir? tengo bastante agua ah, no me traje no llené este bidón de agua pero bueno como no está lejos da igual arne y por ejemplo puedo cortar este hay de unos cuantos que puedo cortar puedo cortar a ver si no le doy a la cabaña al refugio aquí hay otro necesito por ejemplo aquí no que estos pinchan este estaba el tronco que me dejé por aquí ahí ya que estoy aquí voy a ir colocando a ver cuántos me quedan al final estos estos y también tendré que recoger las las cuerdas falta uno vale vale, ya voy ya tengo la parte de abajo hecha menos las cuerdas vale vale algo me dice que voy a necesitar llenarme el el inventario de cuerda listo ya están todas vale más tronco vale Esta no, que tiene pincho. Ahí hay troncos también. Ya he cortado. A ver. Tres, y yo creo que ya ahí hay otros tres más. No, incluso hay otro más. Cortando este. Ey, ey, suelta. No sé cuántos me quedarán. Primero las cuerdas. Y ahora los troncos. También voy a poner las cuerdas aquí. Suelta más cuerdas, puff. Voy a tener que llenarme otra vez el inventario. Vamos a probar con ocho. Si no, tendré que volver a recoger más cuerdas. Vale, este está. Falta un tronco. No tengo ninguno por aquí, ¿no? Va a subir. Ah, mira. Este cayó antes y no lo vi. Eh, si yo... Si yo, Alex, gracias por el follow. ¿Más cuerdas aún? Sí. ¿Y ahora qué? Ah, otras cuerdas aquí. A ver, falta una cuerda aquí. Más. Y seguro que estas también necesitan más. Pues nada. Creo que me van a hacer falta más de cuatro. Vale, vamos a probar. Vale. Vale. Allí. Primero hay que... Allí. Y luego estas cuerdas. Cuatro cuerdas más. Vale. Otra cuerda más. Y ahora un par de ramas que aquí hay un montón. Ojalá todo fuera así. Y cuatro tablones para fuego, que esos serían cuatro troncos más. Es lo mismo que decir cuatro troncos. No. Aquí hay otro. Falta uno más. El último. Voy a tener que cortar otro árbol. Y ocho piedras grandes ahora No son tan fáciles de encontrar A ver si hay alguna por aquí cerca Ahí hay una Pero las voy a tener que llevar de una en una Ocho A ver Vale, a ver si hay un sitio más cerca Que me pueda llevar piedra No Ah no Hormiguero Pues no, no parece que haya ningún sitio más cerca Pues las tendré que ir sacando de aquí Aquí hay otra, ahí hay otra Ahí hay otra Aquí arriba, bueno Un poquito más cerca Estaba la roca, la he perdido Ya que estoy aquí Me llevo una de las que están por aquí Está cerca la roca esta No la encuentro Ven, ahora a ver si la encuentro Ahí Vale Vale, ya tenemos la mitad Vale, ya tenemos la mitad Vale Vale Tres viajes más Vale, ya tenemos la mitad Vale, ya tenemos la mitad Esa es pequeña, esa no me vale Esta sí, esta sí me vale Venga, solo dos Mira, me ha caído una delante Ya podría caer más allá, más cerca del barco Y la última A ver, aquí tiene que haber un drono Ey, escorpión Ahí hay otro Ahí, esta no Parecía una piedra, pero no Venga, que solo me queda una Tiene que haber una por aquí Aquí Ey, la ha soltado La ha soltado o ha desaparecido, porque sí En serio, no puede ser Creo que ha desaparecido la piedra Yo creo que los objetos en este juego tienen un Un tiempo de vida Luego desaparecen Vuelven a aparecer otra vez Lo que no tiene sentido es que ese tiempo de vida Lo tenga cuando lo tengo en las manos Cuando el personaje lo ha recogido Porque pasan cosas como esta Desaparecen las piedras A ver, esta Que no desaparezca Vale, levanta la embarcación Arregla el casco de la embarcación Es que largo es esto Cablones Parece que hace falta Uno, dos, tres Y aquí otro Cuatro, al menos Arregla el casco de la embarcación A ver, necesito agua Algo de fruta que no tengo Carne tampoco tengo Tendré que ir a buscar comida A ver, ¿y los troncos dónde han caído? Ahí, ahí, ahí hay uno El otro Tiene que estar también por aquí Y aquí hay otro Vale, creo que esos son los que necesito Yo me hice una cama antes Sin acordarme Sin acordarme de que aquí en el barco Se puede dormir Resina de árbol Uf Uf, la resina de árbol No es tan fácil de encontrar Como haga falta Una resina por cada tronco Cuatro resinas de árbol Eso no es tan fácil de encontrar Eso no es tan fácil de encontrar A ver, a ver Ahí Vale Una resina Dos resinas Dos resinas Parece que este no hace falta Y este sí Tres Una, dos Y tres Yo creo que con tres resinas de árbol Es suficiente Mira Ahí veo una Acabo de verla Está por aquí Si me deja No me deja Ahora Vale, entonces Si aquí cerca Estarán todas las resinas Bueno, todos los materiales Que he necesitado para el barco Están por aquí A lo mejor hay suerte Otra cosa buena de la resina Es que es blanca Y se ve de lejos Vale Yo creo que debería volver Si Conseguir comida Agua y todo eso Y si de paso veo Ay, no te caiga Si de paso veo Resina Eso de allí No Es un reflejo Cualquier Ahora Cualquier cosa blanca Que vea Es un reflejo Oh Nada Es un reflejo No, no, no. Vale, ya estamos. Aquí hay carne. Bien. Aquí tengo fruta. Vale, antes de que se me olvide, tendría que llenar. A ver, este está vacío. Voy a llenar la parte superior para que se vaya filtrando. Ya pasó otra vez. No sé qué le pasa al bidón ese. Vale, listo. Eh, ¿qué más? Dormir. Y debería... Ahora sí me llevo la carne que tengo ahumada y debería dejar más carne ahí. Que se vaya ahumando y cuando vuelva que esté ahí ahumada. ¡Ah! 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 Arreglar el casco. Nada, voy a buscar mientras... Mientras intento... El trascazo o algo. Voy a quitar esto. Vale. Voy a crear ya... La hoguera. A ver, una rama pequeña que haya por aquí. Un nido. Aquí puede... A veces hay un nido, a veces hay una colmena y a veces hay resina. Así que... Si tiro este nido... Le llevo este. A ver si aparece resina ahí. A ver si aparece resina ahí. Vale, ahí está. A ver si aparece resina ahí. ¡Ah! 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 Ahora buscar algún árbol que tenga resina. ¡Ah! 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 ¡Sanguijuela! Tengo una Y esta gente yo creía que me los había cargado todos ya ¿Qué haces aquí? Estaba esperando eh, y me dio ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es que no es nada fácil encontrar árboles Los árboles que tienen resina Primero tienen que encontrar el árbol adecuado Y después Esos árboles pueden tener resina O miel O pueden tener también ¿Qué más? Ha hundido Así que Tiene que darse la coincidencia de que encuentres el árbol adecuado con la resina Mira, ahí por ejemplo hay miel Aparte de una serpiente Le voy a dar A ver como bajo Otro con miel Todos esos árboles podrían tener... A ver, estos que están muertos No sé si podrían tener resina No estoy seguro Pero creo que sí Creo que todos los árboles que tienen miel Podrían tener resina también Hay que ver una forma de bajar Ah, por ahí Oh no No, por aquí no Se quedó atascado ahí Ahí está la serpiente Siente Que vi antes Y mi flecha está todavía aquí Y la miel estaba en este sitio El otro panal estaba también por aquí Cocodrilo Cocodrilo Y me ha hecho daño A ver En el pie Vale, me pongo hormigas para cerrar la herida Y ahora Le voy a quitar a este Los huesos Y me voy a hacer La armadura que me ha roto él Me la voy a hacer con sus huesos A ver A ver, tres huesos Tiene que haber por aquí Alguna hoja de plátano Tengo cuerda A mí necesito una cuerda Ah, mira Resina Dos No debería haber comido la mierda Con el nivel de suciedad que tiene Se podía ver intoxicado Serpiente ¿Dónde estás? Vale Lo que se me ha olvidado aquí Es llevarme Mi flecha Bueno, vamos para Este agua muy limpia no parece que esté, pero funciona, te puedes lavar las manos. Eso no me interesa. Mira, no lo había marcado esta... ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy. 44, 36. Aquí. Esta cueva no estaba marcada. Ah, mira, hay zetas de estas que curan el veneno. Voy a beber algo de agua. Algo de grasa. La carne del caimán está cruda. Yo creo que voy a volver ya. Al menos puedo dejar la carne del caimán ahí. Que se vaya ahumando. Sí, al sur. Al sur no. Al noreste tengo que ir. No. 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 A ver, se supone que si voy al este debería toparme con el río. mismo, primero. Con este. A ver, tengo la carne. Con este. Ahí está. Y ahora, una vez que llego aquí, solo tengo que seguirlo, hacia el norte. A ver, la sanguijuela Mira, ya que estoy aquí La cuerda Una hoja de plátano Una hoja de banano La cuerda Una cuerda O dos cuerdas Pero a mí que eran dos Justo cogí esa cuerda Sobrepeso A ver Fabricar Tres huesos Y dos cuerdas Y a ver si me cabe la armadura No me cabe Vale Hay que empezar a hacer sitio No cabe Creo que ahora sí Ahí Listo Ya tengo la armadura No he cazado nada Esto va bien La ración alimentaria Es que no la Se me olvidan Siempre se me olvidan A ver Si me llevo la carne De pecarí Vale Eso es un truco Mientras no recojas la carne No se pudre Puede estar todo el tiempo Del mundo ahí Ahora en cuanto la recoge Se pudre Porque ha pasado mucho tiempo Entonces lo bueno Sería dejarla ahí Y venir aquí Comer lo que quiere Voy a buscar La tengo aquí Hoja seca Y debería dejar aquí Más hojas a secar Un montón Todas las que pueda Pero antes Voy a encender el fuego Vale Y el No sé si el huevo Se puede dejar ahí Sí Nunca lo había hecho ¿Qué? Un huevo cocido Un huevo duro Un huevo cocido Nada Vuelve otra vez Otro Un nido de pájaro Y no hay espacio Vale Podría dejar Por ejemplo El nido aquí No 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 se lo permite Qué raro Claro Todo lo que va En el inventario Todo lo que no va Dentro de las cajas No se puede guardar Todo lo que va colgando Por ejemplo Esto tampoco se puede hacer ¿No? ¿Ves? No se puede Eh... Pues nada Tirar el nido Tirarlo por aquí Esto ya estaba cocido Esto 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 Bueno, yo no creo que tenga resina guardada Como no la usaba nunca A ver, ¿habrá resina tirada por aquí? Ah, sí, mira, tengo dos No tenía una, vale, pues con esa, la tercera, ya está Ah, ahora atrapé uno Ahora que esto está ocupado, pues ahí se queda Vale, voy a ir rápidamente al barco A poner la resina A ver si hay algo más que hay que hacer Porque qué largo es esta parte del barco No, 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 no No, 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 no A ver, resina No, aquí Dos Y tres Baja la embarcación al agua No esperas a que la resina se seque ni nada Ahora se deshace y tengo que volver a empezar Vale, ya tengo el barco ¿Y ahora? Encuentro las cuevas de la luna sagrada Yo ya he encontrado dos Aquí no hay que hacer nada más No puedo ni subir Se puede subir por las escaleras que estaban Por aquí, por aquí atrás había unas escaleras No sube No sube Pero lo intenta No sube Algo me dice que no ya Bueno, claro Pero te quedas sin cama Antes había una cama ahí Ahora no A ver, poco a poco No Ay, casi Saltando Mira, pegando un salto ahí Sí Sí llega Vale Todavía tengo cama ahí No sé cómo el agua se ha ido Sola Eso estaba lleno de agua Pues nada Ya tenemos Barco Arreglado en teoría Ahora ya tengo que ir a la otra parte A la parte nueva Aquí Iré a la primera cueva de la luna A ver Sé que hay que encenderlo Ya he estado ahí Y sé que hay que encender ahí una hoguera Me da tiempo a ir a ahumar algo A llevarme toda la comida que pueda Dormir Y al día siguiente ya Sí que voy a la zona nueva ¿Qué pasa? Está medio azar Vale, voy a dormir Las ocho horas Se despertará sobre las cuatro de la mañana No, más o menos Vale, a ver, agua 100% en todo Tengo algo de comida La carne de calman ya está ahumada Así que me la voy a llevar Bien, el peso no es demasiado Vale, me puedo comer Vale, no, hay una que está asada Que es la que menos va a tardar Esta no Esta Esta Se va a descomponer en un día Y esta en tres días Puedes hacer a la siguiente ¿Qué? Me la puedo comer ya La nuez Yo creo que con esto Ya está, ya me puedo ir Vale, ahora de aquí al sur Hasta aquí Hasta ¿Cómo era? El paso de la serpiente No sé dónde está Hay que estar en algún sitio de aquí Creo que se llamaba así El paso de la serpiente Que es el paso de la serpiente Vale, aquí estoy en esta cueva Vale, aquí había agua potable gratis Ahí está No sé si me estoy Sí, me he pasado del sitio Creo que me he ido demasiado A ver No, es aquí Ahora se puede subir por aquí O se podía antes al menos Ahí estamos Y aquí está el paso de la serpiente Vale Estamos por aquí Que es lo mismo que Aquí Aquí Un poco al sur Y llegaremos al A las cuevas de la luna No la veo Hay una araña ahí por ahí La veo Pero está ahí Vale Vale Estamos Este lago de aquí Se supone que estos son aguas termales Pero cuando lleguen aquí Se enfrían Parece ser A ver A ver 42, 42 Estamos En esta parte Ahí Vale, es en esa cueva que está ahí Espera un momento, que descanse No, no te espera Vale, a ver, ¿dónde estaba? Aquí, ¿dónde quiero ir? Yo tenía un campamento ahí, 44, 44 Sí, tiene que ser aquí Ey, ey, otro ¿Dónde estás? Ahí está la araña Fuera Por favor, desde aquí Aquí Justo aquí donde tenía el campamento Vale, y aquí está la cueva de la luna Y aquí siempre hay una serpiente, no sé Encuentra la cueva de la luna Habaku Coloca el sol de cada aldea en el tótem Ungaraca, crea un sol subterráneo, ala No sé cómo se hacen todas estas cosas Carbón Abrir el... Horno ritual Un sol Se refiere... No Objeto necesario es hoguera pequeña, vale Primero necesito una hoguera No 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 Mira, ahora sí que aparece la resina por todas partes Venga A ver, voy a cortar un árbol de estos Lo que sea fino Ah, mira, tenemos aquí Uno más Uno de estos árboles finos Uno de estos árboles finos Siete Ocho Y ahora ramas pequeñas Y seis pequeñas Vale, con eso ya tengo el fuego No 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 Ah, y hay que usar los muñequitos Todos los muñecos que he encontrado hay que usarlos Y eso parece oro Lo va a convertir el muñeco O lo va a recubrir de oro Cada muñeco de cada tribu El sol subterráneo, vale Pues tengo uno Vale, sé dónde está la otra cueva La segunda, está aquí Pero me falta una más Son tres cuevas Vale, una está aquí Otra está aquí Y la otra, ¿dónde podría estar? Por esta zona, quizás O aquí Ya que estoy aquí Puedo ir por toda esta zona Bajar y mirar todo esto Y me voy a dirigir hasta esta otra cueva A la segunda cueva de la luna Y ya haré el tótem que me falta Y tendré que buscar la tercera cueva Y ya haré el tótem que me falta Vale, a ver, la comida Le quedan todavía tres días A este le queda un día Tengo que acordarme de comerme las cosas Antes de que se pudran Vale, tengo que estar por aquí 44, 46 Estoy aquí Y por ahí se puede bajar Podría ser que la tercera cueva Esté aquí Porque si no, ¿para qué quieres bajar ahí abajo? No, 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 no A lo mejor solo es para salir por si te caes al agua Por aquí se puede salir del agua Una cueva ¿Esta? 4246 Si, si esta Una cueva que no sirve de nada No No Ay fallé Venga muerte ya Si te he dado dos flechazos Venga hambre A ver y la otra flecha donde esta Y una mas que perdí que no creo que la recupere Ah la que perdí La que fallé A saber Ah mira la donde esta Ahí Solo me quedan tres flechas Pues nada Fabricar Tengo que fabricar Anda Este poblado me faltaba Aquí Cada una de las lunas estaba cerca de un poblado de lo grande Así que no me extrañaría nada que por aquí hubiera otra Perdón No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 42, 48 Sí Tampoco quiero alejarme demasiado Ahí está Ahí está Está en 43, 48 O sea, es este sitio Habrá que bajar De alguna manera hay que bajar aquí Sotirándose Al agua A mí me da que este tronco Sirve para eso Para tirarse al agua Pues nada Hay que dormir Pues entonces ya tengo las tres cuevas Vale, como tengo que hacer fuego Voy a llevar Voy a aprovechar el tiempo Sí Me voy a llevar Las ramas que hagan falta No 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 vale, a ver me hacían falta cuerda no una rama pequeña una rama pequeña más lo que me hace falta esa y ya tengo ocho ramas y seis pequeñas es lo que hace falta claro es que tú eres muy temprano y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes tiene que ir a dormir y claro, es que al final el ciclo día y noche se va a romper. Y no quiero ir por ahí por la noche. A ver, aquí había plátano, me voy a llevar un par de ellos. Y grabar de irme. Ahora me tiraré por el tronco ese, espero que no me mate. A ver, las sanguijuelas otra vez. Ah, espero que no muera. No mueras. Sí muere, porque salté. Ah, mira, no se murió. Se hizo daño, pero no se ha muerto. Ahí está, la tercera luna. A ver, ¿qué te has hecho? Yo tenía que haber soltado, men, a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, de este ya me la lleve, tengo que acordarme de hacer más flechas. Vale, de aquí puedo hacerme algunas flechas, al menos cuatro. Vale, siete flechas está bien. Vale, ahora tengo que encontrar dónde está el... dónde poner el fuego. Aquí, a ver, va a ser aquí, sí, hoguera. Solo tengo una hoja seca más estos tres, vale, puedo encender cuatro fuegos. No, 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 no. Listo, ya tengo el segundo. Falta otro más. Vale, estoy aquí. Sí, ahora hay que salir de aquí. No sé si se podrá salir, necesito ir por esta parte. Sí, claro, pero estas cuevas estaban arriba, creo. Voy a ir a la parte de abajo. Quiero ir al oeste, así que hay que salir. Algo de agua. Bien. Bien. Quiero ir a la parte... Tres, chau. Voy a tener que llegar hasta el final Ya lo hemos visto antes Voy a tener que llegar hasta el final del río Y subir No creo que haya otro sitio Sí, era aquí Vale, ahora Al norte no T446, a ver en qué parte estoy Aquí puede ser No No ¿Dónde estás? Ay, no A ver, lo del veneno vale Pero la fiebre es lo peor A ver, sube No 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 Creo que ahora sí que estoy en esta isla. Cuarenta y tres, cuarenta y siete... No, estoy en esta. Vale, creo que debería volver a la base que construía antes. Dormir. Hasta que se me vaya la fiebre. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a dormir hasta que se vaya la fiebre porque si no voy a llegar muy lejos. Vale, no está mal. A ver, ahora a partir de aquí al oeste. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! Vale, este es el salto. Creo que estoy por aquí. Cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, exacto. Ah, mira. Vendaje. Vale. Vale, lo que sí encuentro ahora... Hierbas o tabaco... Tendría que crear vendajes de tabaco o vendajes de osta para... De tabaco no tengo ninguno. Otra cosa que debería intentar. Vale, me cabe el montón de hojas. Vale, al menos un montón de hojas o dos. Que se vayan secando. Vale, a ver, ¿dónde estoy? ¿Aquí? Sí, estoy aquí. Vale. Hay que rodear este lago. De este pursuit. Besides... quèasta el aire no'. Quien. протatro. Pueden ser Forester. Fui. Te hemos passado. Otra cosa. Gosp испangajes. Quéいうこと Madero ¿No lo ves en el Tobin? Quien tiene sentir que hablar. Si, tú vas a cambiar. 49, 46, casi, estoy muy cerca Vale, ya que estoy aquí Necesito recolectar todas las ramas que pueda Dos ramas pequeñas, es lo que me falta Una, ahí, listo Vale, sol subterráneo de los muagui El carbón lo voy a soltar aquí Que no lo quiere la ceniza de hoguera tampoco No sé dónde está el carbón Da igual Come on Come on, Tim Come on Come on Y el último Vale, ahora tengo que ir aquí Ahí están los tres dorados Bañados en oro A ver, voy a ir aquí, voy a grabar y me iré al norte Pero aquí no se salía Ya no me acuerdo cómo se ha llegado hasta arriba No se salió No se salió No se salió Vale, o está aquí Está aquí lo que estoy buscando 49, 43 Uy, estoy muy al norte ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete! Vale, yo creía que me había fabricado aquí una cabaña, pero parece que no. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya estoy en las aguas termales, estoy aquí. Voy a caer. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está. Vale, ahora habrá que ponerle aquí los tres soles. ¿Ya? Y me deja pasar. ¿O no? Completa el ritual. Bueno, al menos no tengo que hacer fuego yo. Vale, ¿el flechazo forma parte del ritual? Tenemos aquí una máscara que... ¿Qué dice? ¿Apulleta eso? ¡Apulleta! 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 ¡Suscríbete! Son demasiados. ¡Y cada vez la niebla se acerca más! ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, y aquí es donde empieza Green Hell, me parece, el juego principal. ¡Vamos! 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 No, no termina, yo creía que había acabado el juego. Reúne los hongos curativos. ¿Dónde estoy? ¿Vuelve a la embarcación? ¡Ah! Estos son los hongos que él estaba buscando. ¡33-30! Estoy fuera de aquí. ¡Estoy aquí! ¡Ahí! 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 ¡33! ¡Ah! ¡33-30! ¡Claro! ¡33-30! ¡Lo hice al revés! ¡Estoy aquí! En esa zona no había estado hasta ahora. Aquí hay una cuerda, sí. ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver a dónde acaba esto! ¡Vale! ¡Vale! ¿De acuerdo? ¡Vale! Creo que se va a hacer daño. Lo puedo seguir. Así que eso no. Y por aquí tampoco. Pues lo único que me queda es tirarme por ahí. Vale, no se ha hecho daño. Bien. A ver. 34. 29 estoy. Estoy aquí. Vale, ya sé cómo salir. Por si acaso. Aquí es donde ayudé a uno de los pescadores. Vale. ¡Vamos! Aquí, esta es la salida Luego, ubicación Ah, pues esto no, aquí, aquí no había estado Esta parte no Yo quería salir por otro sitio A ver, ¿dónde lleva esto? Anda, mira Yo antes iba por otra parte Atravesaba unas cuevas, daba toda la vuelta Y iba a ser mucho más fácil de hacer así Por esta parte Y lo descubro al final ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Ahí! Vale, a ver, esta salida, ¿a dónde va? 36... estoy aquí todavía... debería ir al sur... he salido por aquí... Así, quiero llegar hasta aquí primero... grabar y luego ir al barco que está al sur también... Así que... por ahí, por este camino... A ver, una bajada... Tronco algo para poder bajar... No, por aquí... ¿Ha hecho algo? No... Bien, ha resistido la armadura... ¡Vamos! 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 Ya queda un buen camino... Voy a llevar... por si acaso... alguna hormiga... Ah, tres... vale... tres es suficiente... Mira, ahí está mi casa... ahí la tenemos... ¿Y dónde está la... hay que estar por aquí, no? La hierba que he cogido... Aquí está... vale, aquí grabamos... Y ahora vamos al barco... ¡Vamos! 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 Eh... a ver... no sé si me he perdido... Creo que estoy por esta parte... Tenía que haber ido por este lado... Por aquí... Es aquí... ... ... ... ... ... ... A ver si ahora puedo subir Terminar tu aventura Venga, vamos allá Estás a punto de terminar la historia De los espíritus del Amazonas ¿Quieres continuar? Pues sí Es Jake Mia, ¿tú capirás? Estoy aquí ¿Tú tienes? Sí, tengo los musulmanes ¡Qué maravilloso! ¡Great! ¡Hasta, eso cambia todo! ¡Gracias! ¡Gracias!